Música 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 Luchar para ganar no es solo una ilusión Si sales a luchar, si das el corazón Escúchanos gritar, vibrando de emoción No debes detenerte, anota ya Queremos al fútbol, esfuerzo y convicción Ejemplo a nuestros hijos de la superación Si sale en el volcán, anota ya ese gol Soy tigre de corazón Soy tigre de corazón Nuestro equipo es ganador Con la garra de los tigres Y ha guerrido el corazón Soy tigre de corazón Con mi equipo siempre estoy Es el alma de nuestro pueblo Con coraje y con valor Tigre de corazón Nuestro equipo es ganador Siempre sale a la cancha Para ser el vencedor Nuestro equipo es ganador 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 Gracias por ver el video.